Dos parejas que están en riesgo de abandonar la competencia fue salvada por ustedes. Pero la verdad es que ni Gregorio y Luna, ni Kimberly y Yasmany quieren irse de Así se Baila. Dejemos que sean ellos quienes nos cuenten por qué. Gregorio y Luna, y Kimberly y Yasmany son las dos primeras parejas que la próxima semana podrían dejar la competencia. Ahora mismo lo que siento dentro de mí es una montaña rusa de sentimientos. Yo creo que ninguno se quiere ir tan rápido en la primera vez que comenzamos las eliminaciones y ya estar nominado. Es un poquito estresante y ahora mismo es frustrante porque creo que todos nos hemos esforzado mucho y todos hemos dado el todo por el todo para permanecer en la competencia. También sabemos que estamos en un reality, sabemos que tienen que haber esas decisiones, sabemos que tiene que salir quien tenga que salir. Pasamos por una crisis dura el domingo porque haber venido con mi hija al reality me lleva a tener otro tipo de cosas, a diferencia de haber venido con otra persona. Entonces son sentimientos encontrados que quiere uno que la niña cumpla muchas cosas y muchos deseos. Dijimos como bueno, si salimos pues está bien, pues el tiempo que estuvimos fue un proceso lindo y lo hemos disfrutado porque nos hemos divertido y los ensayos y conocer a todos y pensamos que si nos llegamos a ir, dijimos como bueno, está bien. El proceso fue bonito. El proceso que llevamos desde las semanas que hemos gustado ha sido muy lindo. Ya la Sol Planet te dio el ver qué piensan las otras personas y lo más importante es que nos lo habíamos disfrutado muchísimo. Me llevo de esta competencia el momento de salir y la experiencia para mí que era fundamental. Yo vine aquí más que todo por mi hijo. Y el aprendizaje y tú mismo lo dijiste recuerdos. Sí, una foto que va a recordar toda la vida conmigo. Llegamos al momento más intenso de la noche. Ya no hay vuelta atrás. La decisión está tomada. Aquí están Gregorio y Luna y Kimberly y Yasmany. Llegó el momento de saber cuál es la pareja salvada por ustedes en casa. Antes que nada, nos gustaría agradecerles el apoyo a estas dos parejas porque recibimos más de 3 millones de votos. Mucha suerte a los cuatro. La pareja que fue salvada por el público y por lo tanto continúa en la competencia. Es decir, que sea como un partido de fútbol por puntaña. ¡No seas mala! ¡Gregorio y Luna! ¡Oh, dale! ¡Gracias! No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.